El prom es la última fiesta cuando la clase va a estar juntos por el último vez. Entonces los jóvenes sienten presión. A esa edad los jóvenes ya cuentan con cierto grado de madurez y responsabilidad, pero una cosa es otorgarles cierta libertad y otra muy diferente, darles por completo rienda suelta. Los padres tienen que saber todas las cosas que sus hijos van a hacer esta noche y preguntan para el número de teléfono de cinco de sus amigos en caso de emergencia. Y también es muy importante decir a sus hijos que pueden llamar a cualquier hora de la noche. Erika, quien además es autora del libro Bonding Over Beauty, también sugiere acordar con ellos una hora prudente de llegada. A este punto, los valores que ustedes como padres les han enseñado a sus hijos a través de los años ya forman un cimiento importante en su persona. Así que vean este evento como la oportunidad para reforzar la confianza y la comunicación en su relación. Decir a sus hijos que si va a un sitio privado después del prom, si hay drogas o bebidas alcohólicas, puede ser arrestado aunque no hace nada malo. Así que jóvenes, diviértanse sanamente. No echen por la ventana sus sueños. Recuerden que cada decisión tiene una consecuencia. Y este es solo uno más de muchos logros y éxitos que tendrán en su vida profesional y personal. Nadia Torres, Noticiero 47, Telemundo. El momento para poner en práctica los buenos valores. Claro que sí, por eso le recomendamos deportes, ¿no? Y justamente cuando regreses.